Divino ese traje, está bárbaro. Espectacular todo, espectacular cómo cantó, pero era una máscara que no te esperabas, por el perfil de Emiliano. Claro. Claro. O sea... Sí, 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 tal cual. Bueno, de hecho... Exacto. De hecho, en ningún momento, sobre todo los investigadores, se les pudo pasar por la cabeza decir, es Emiliano. Y cuando escuchás la canción, la versión, si vos decís, bueno, capaz que por las pistas no lo saco, y muchos dicen, quiero escucharlo cantar para ver quién es, menos, pero mucho menos, porque es muy alejado, tratando de buscar esa voz grave, tratando de imitar... Muy bien, cantando igual. Claro, no, no. Qué temón que eligió. No, no, tremendo. Fá, tremendo. Pero bueno, ahora vamos a ver, justamente después de haberlo conocido, que estaba Emiliano, estuvo una charla con Sofía, así que lo compartimos. Bueno, Emiliano, qué placer poder conversar contigo después de la tremenda gala de lo que fue, bueno, obviamente, las actuaciones de Mulita. ¿Cómo viviste este proceso? Fue más divertido de lo que creí. Yo no soy muy de la tele, pero la verdad que la pasé bárbaro. Fue un evento de mucha calidad. Eso me gustó. Pensábamos en lo que fue el traje de Mulita. Obviamente, todas las máscaras son impresionantes, pero Mulita tiene una importancia puntual, obviamente, porque es autóctona. ¿Cómo te gustaste en la piel de Mulita? El traje estaba tremendo. Me había avisado que los trajes estaban buenísimos, pero no lo había visto. Y cuando llegué, lo vi y estaba, la verdad que estaba impresionantemente hecho. Me quedaba perfecto. Es ese temún maravilloso que además nada tiene que ver con lo que la gente está acostumbrada a ver de ti. Y es esas canciones que te quedan pegadas desde chico. Es un temazo, es una melodía hermosa. Y hasta el día de hoy la sigo cantando en la ducha. Viste que siempre te surgen canciones cuando estás haciendo algo, cualquier cosa, y a veces no tienen nada que ver con lo que capaz es con la música que vos ponés para escuchar. Son cosas que te vienen del pasado y por algo quedaron ahí, tan agarradas. De haberla escuchado de niño tanto. ¿Y ese niño ya sabía que quería ser artista? No, 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 ni loco. O sea, disfrutaba mucho de las guitarradas familiares en mi casa. Una familia italiana numerosa con la mitad argentina, la mitad uruguaya, que siempre terminaban todas las reuniones terminaban en guitarreadas. Tocaba a mi mamá la guitarra y cantaba a todo el mundo. Y a mí me encantaba eso, me encantaba cantar, meterme, pero no, nunca me imaginé que iba a terminar dedicándome de lleno a la música y viviendo de él. ¿Parte de tu decisión a aceptar y a venir tuvo que ver con Santino? Y tiene, sí, por supuesto. Sí, sí, claro que tiene que ver. ¿Qué le pasó a Santino? No, o sea, porque hay una cuestión obviamente con la máscara que tiene mucho que ver con los niños, ¿no? Tiene esa magia y los niños al ver a su mamá o a su papá, depende de la máscara, realmente les produce una magia diferente. Yo estoy de gira y tengo que preguntarle a la madre porque él está con la madre, entonces tengo que saber la reacción a través de ella. Te agarra en un momento muy importante de tu vida artística, estás en el medio de una gira, de tu proyecto solista, contanos un poco cómo estás viviendo eso, obviamente que para ti hoy es muy importante y si es parte también de este proceso de un nuevo Emiliano. Siempre vamos mutando, soy parte de una banda que es mi principal responsabilidad y mi principal proyecto, pero también quiero hacer otras cosas que me llenan y este disco solista es eso, es darme un gusto, ponerme otro desafío en paralelo a la banda, tocar en lugares más chicos, tocar con otra gente. En la vida hay que hacer ese tipo de cosas que a uno lo motivan. Obviamente que sigo perteneciendo al grupo que amo y voy a seguir adelante con eso porque es mi principal proyecto. Me gusta que dijiste estoy en este momento en que quiero hacer cosas que me llenan, o sea que tengo que pensar que la máscara realmente te llenó, que bonita te convirtió. ¿Qué se desea? Sí, me divertí. Emiliano, callate que ninguno de nosotros te descubrimos, es un desastre esto. Realmente nos sorprendiste. Emiliano, muchísimas gracias por estos minutos y todo el éxito en esta gira que tenés por delante. Muchas gracias, un beso grande para todos. Chau. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.